El tiempo ya jugó y no fue a mi favor No culpo a nadie más si todo quedó atrás Y me queda el sabor, los labios que perdí No vivo de recuerdos, pero me siento así Y hoy te digo que te fuiste, siempre te estaré esperando Que las llaves de tu corazón las tengo custodiadas Nadie más sabrá el secreto más guardado el de tus alas Que me dieron vuelo y me hicieron sentir Y en las noches muero un poco Y entre libros de poemas Voy buscando una palabra que me ayude a olvidarte Solo esta canción que entibia el corazón Puede calmarme y acunarme hasta que me pueda dormir El tiempo ya jugó y no fue a mi favor No culpo a nadie más si todo quedó atrás Y me queda el sabor, los labios que perdí No vivo de recuerdos, pero me siento así Y hoy te digo que te fuiste, siempre te estaré esperando Que las llaves de tu corazón las tengo custodiadas Nadie más sabrá el secreto más guardado el de tus alas Que me dieron vuelo y me hicieron sentir Y en las noches muero un poco Y entre libros de poemas Voy buscando una palabra que me ayude a olvidarte Solo esta canción que entibia el corazón Puede calmarme y acunarme hasta que me pueda dormir Y en las noches muero un poco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!